de cómo escribe él, de cómo escribe él, porque a mí me hubiese gustado tener un poco conocimiento de alguna de estas cosas que quizás no la tuve porque no tuve el tiempo de sentarme a leerlas en ese momento y me parece la oportunidad perfecta para que si alguno de ustedes nunca leyó a Joyce pueda entender un poco de qué se trata antes de leerlo, ver por qué escribía, de la forma en que escribía y a los demás, que quizás hay gente, estoy segura, hay mucha gente que lo leyó y varias veces y tengo acá a mis colegas y a mis mentores que saben muchísimo más que yo no duden en interrumpirme, acotar, dar ejemplos, obviamente que esto no es solamente de mi parte esto es un breve intento de entender cómo escribía Joyce si es que en algún momento alguien puede hacer eso, así que lo voy a intentar ¿Sí? Bueno Una de las... el gran concepto que tenemos que hablar cuando hablamos de cómo escribía Joyce es del fluir de la conciencia él escribía de una manera con esta técnica que se llama así, fluir de la conciencia que tiene que ver con todo lo que pasa en la conciencia de los personajes y si me permiten yo les voy a dar una definición ¿Sí? Este concepto obviamente viene de la psicología ¿Sí? Por primera vez fue citado este concepto por William James y en la literatura lo utilizamos este concepto para hablar de los procesos mentales que atraviesan los personajes ¿Sí? Tiene que ver con una locución retórica después vamos a hablar un poco de los monólogos internos que todos tenemos ¿Sí? Lo que pasa es que no siempre este monólogo interno es representado de manera precisa en la literatura justamente lo que tenemos acá lo que Joyce trataba de hacer era representar de manera precisa y real los aspectos psicológicos de los personajes ¿Sí? Y esto es una técnica que obviamente nosotros estamos acá en el James Joyce Center por eso me refiero a él pero hubo varios autores muy reconocidos como Virginia Woolf que utilizaban esta técnica de poder representar la mentalidad de los personajes y en vez de quizás tener que seguramente lo tenemos la descripción de un parque por el que iba caminando un personaje no tenemos solamente la descripción del parque tenemos la descripción de lo que está pasando por la mente de esa persona en este momento que pasa por el parque es como si fuera un artista que está tratando de decir con palabras lo que está en la mente de la persona y esto es sumamente complejo porque la pregunta instantánea que nos hacemos es qué contiene la conciencia y cómo lo delimitamos y cómo lo señalamos y cómo decimos qué es parte de la conciencia y qué no es parte de la conciencia pero bueno, me estoy adelantando estamos hablando de la definición del fluir de la conciencia esta técnica que utilizaba Joyce que también intenta presentar a los personajes de la ficción de manera natural, real y precisa ¿por qué decimos esto? porque al representar la conciencia de manera escrita de la mejor manera posible lo que está haciendo el autor es lograr realmente representar lo que es el centro de la existencia humana toda nuestra vida pasa por nuestra mente lo que contemplamos lo que nos imaginamos lo que deseamos nuestros pensamientos son muchísimo más abundantes que nuestras palabras y esto es en lo que se enfoca la escritura de Joyce en lo que pasa por nuestra mente por eso dice esto de poder representarlo de una manera natural porque es lo más parecido a nuestra naturaleza nuestra mente es nuestra naturaleza y de la manera más real y precisa que se puede la conciencia el concepto de conciencia al que vamos a hablar no voy a ponerme a hablar de tecnicismos psicológicos que es la conciencia que no es la conciencia pero si tenemos que delimitar brevemente y decir que la conciencia no la podemos limitar a decir que es la inteligencia sola o la memoria o solo el diálogo interno la conciencia es mucho más que eso es muchísimo más lo que se describe ahora eso también lo vamos a seguir explicando y existen dos niveles en los que se puede expresar este fluir de la conciencia uno es el nivel que está en el prediscurso que es todo lo que ocurre antes de que nosotros hablemos y después el segundo nivel es el discurso que es cuando hablamos la evidencia de todo nuestro fluir de la conciencia yo tengo una imagen para que ustedes puedan entender un poco todas estas cosas toda esta información que acabo de dar que la podamos entender con una imagen tenemos acá un iceberg un témpano supongo en castellano se dice así un témpano en el agua un iceberg y tenemos vemos la punta nosotros en esta imagen podemos ver todo el iceberg bueno el fluir de la conciencia podemos utilizar esta metáfora que podemos decir que todo lo que está debajo del agua es el prediscurso y lo que está en la superficie es el discurso entonces tenemos los dos niveles representados en esta imagen fíjense todo el espacio todo lo que puede pasar por nuestra mente y después tenemos el nivel del discurso que es muchísimo más acotado en ambas situaciones en ambos lugares el fluir de la conciencia se puede manifestar lo que es importante que entendamos es la profundidad que tiene el espacio digamos este nivel del prediscurso para que podamos entender cuando leemos a Joyce que él dedica muchísima parte de sus escritos a describir este fluir de la conciencia la mentalidad los procesos mentales que atraviesan sus personajes y esto es lo que lo hace tan rico en la literatura y una obra maestra realmente entonces bueno espero que vayamos bien hasta ahí si voy muy rápido me dicen porque sé que es un tema complejo ¿sí? ustedes no tengan temor de preguntarme es interesante porque en este tema del fluir de la conciencia converge en la literatura dos aspectos uno es la epistemología y el otro más obvio es la psicología entonces tenemos el área de la psicología y el área de la epistemología juntas en un texto que es tan rico para estudiar en este sentido Virginia Woolf describía al fluir de la conciencia diciendo que es como imaginarse una mente común en un día común ¿sí? entonces tiene que ver con esto con lo que sucede principalmente en este nivel de prediscurso que hay hay varios niveles pero bueno vamos a mantenerlo así amplio para que podamos entenderlo y dentro de este nivel de prediscurso tenemos ¿sí? algunos elementos que hacen a la conciencia yo les preguntaba antes ¿qué contiene la conciencia? ¿qué tiene adentro la conciencia? básicamente ahí está todos tenemos sensaciones recuerdos conceptualizaciones intuiciones tenemos la imaginación y estas son las cosas que se representan en los escritos de Joyce ¿sí? y todo esto que es lo que contiene la conciencia es representado a través de distintos elementos se lo representa a través de simbolizaciones de procesos de asociación que ahora también vamos a seguir discutiendo yo incluí sí acá tres frases que me encantaron después yo voy a dejar las fuentes que utilicé para que si alguno está interesado en leer sobre este tema pueda hacerlo por ejemplo acá dice que el propósito del análisis del fluir de la conciencia es el de descubrir las características del ser psíquico de los personajes que me pareció súper importante eso porque a veces por ejemplo yo soy un amante de Shakespeare y amo las obras de teatro pero nos quedamos muchas veces con la parte solamente auditiva y la oralidad y lo que expresan y no siempre aunque algunas veces sí tenemos acceso a la mente de los personajes y en los en el Ulises tenemos ese acceso a la complejidad de la mente humana y escrita nada más y nada menos por él que lo hizo de una manera tan precisa y uno puede realmente entender qué es lo que le pasa a este personaje que por qué está atravesando esta circunstancia y por qué asocia una cosa con la otra entonces es un proceso muchísimo más profundo por lo menos esto lo digo como opinión propia después quizás esté abierto a debate después otra frase el intento de recrear la conciencia humana en la ficción es un intento moderno de entender la naturaleza humana esto es un poco más formal diciendo lo que ya habíamos dicho antes esta idea de que lo que se busca representar a través del fluir de la conciencia es entender la naturaleza humana la existencia humana que es nuestra mente misma y todo lo que pasa por nuestra cabeza y obviamente el arte ficticio es enriquecido por por la descripción de estos procesos mentales muy enriquecido realmente después vamos a ver algunos ejemplos y esto que dice abajo ya lo dijimos antes así que vamos a seguir bueno acá tengo un ejemplo para mostrarles de cómo funciona esto del del prediscurso y del discurso con un una frase que buscamos si de este episodio en Ulises que nosotros podemos si ustedes pueden leer no voy a leerlo todo el texto pero si ustedes prestan atención solamente visualmente ni siquiera hace falta que lean palabra por palabra tenemos en este párrafo más grande todo lo que sería el fluir de la conciencia todo esto es lo que está pasando por la mente del personaje si mientras está por hacer unas compras si que él habla de las sardinas y ve un sándwich y se acuerda de algo y empieza a hablar de otra cosa y después empieza a hablar de los caníbales y empieza empezamos a ver todo el desarrollo de su mente y miren lo que ocupa este párrafo y miren lo que ocupa la etapa del discurso solamente dos líneas si entonces esto me pareció interesante para que entendamos la forma en que Joyce escribía cuánto tiempo le dedica y esto es solamente un ejemplo hay ejemplos muchísimos más largos en los que vemos que Joyce describe y describe y describe el proceso mental de un personaje y y no siempre se evidencia en el discurso pero en este busqué este ejemplo específico para que ustedes puedan ver cómo se cómo se desarrolla el fluir de la conciencia y cómo podemos distinguir entre el fluir de la conciencia y el discurso directo que aparece en en la ficción bueno acá tenemos para un poco reflexionar en bueno por qué Joyce hacía esto cuál era el propósito de que utilice esta técnica del fluir de la conciencia si es tan compleja y y le llevaba tanto tiempo porque realmente las descripciones son súper realísticas y específicas y ahora también vamos a hablar de eso porque una de las características del fluir de la conciencia es que el autor se esfuma y el el lector tiene acceso directo a la mente del personaje esto es si realmente la técnica está bien realizada pero bueno cuál es el propósito porque Joyce utiliza esta técnica hay tres propósitos principales uno es el tema de la visión realística de la existencia humana Joyce está escribiendo un libro que refleja la vida misma de manera precisa e inmediata si es realmente así nosotros hemos reflejado la vida la existencia humana es así nosotros cuando vamos a comprar o mismo yo en este momento estoy con mi mente pensando en otras cosas y me imagino que cada uno de ustedes debe estar pensando en lo que tiene que hacer el lunes en lo que tiene que hacer ahora en un ratito y escucho un ruido y dice uy habrá pasado algo afuera es realmente nuestra vida es así estamos siempre haciendo muchísimas tareas al mismo tiempo y así es como escribe Joyce si nosotros leemos sus escritos nos damos cuenta de que específicamente en Ulises en este caso vemos como él utiliza esta técnica para mostrar una ficción realística y obviamente también para demostrar esta inmediatez dramática también está hay un proceso de despersonalización que se genera a través de esta técnica que lo que hace es como decíamos antes eliminar los trazos del autor en la narración porque lo que lo que trata de hacer el autor al escribir el fluir de la conciencia de un personaje es que nosotros podamos tener acceso a la mentalidad del personaje directamente sin ninguna intervención del autor es muy difícil lograr esto es muy difícil abstraerse el otro día hablábamos de esto con Silvia que es muy difícil no impregnar cuando uno está escribiendo no impregnar lo que escribe con ideas de uno y esto es lo que hizo tan genialmente Joyce que él se despersonalizó por completo él escribió el fluir de la conciencia de diversos personajes no todos del mismo género y lo hizo de manera realística precisa y vos cuando uno cuando está leyendo a Molly Bloom no puede creer que un hombre describa también la mentalidad de una mujer porque seamos sinceras hay que estar en la mentalidad de una mujer por lo menos la mía es bastante caótica y parecida en ese sentido a la de Molly Bloom entonces creo que esa es una de las características que si ustedes hoy están acá un sábado a las dos y media de la tarde escuchando esta charla y les interesa Joyce es bueno que sepan que lo veneramos lo adoramos porque tenía esta esta facilidad no sé si facilidad porque no sé si le fue fácil escribirlo pero lo hizo de manera excelente lograr escribir pasar a papel en palabras la conciencia humana no solamente de un hombre como él sino de distintas personas distintos personajes que algunos estaban quizás me imagino cerca de su personalidad y otros no nada que ver y logró crear un perfil al que nosotros podemos acceder directo al personaje es como que hay una línea directa entre el lector y el personaje y el autor no sabemos dónde está pero en el escrito no está porque en Joyce no lo lees no sabes que está y ahí es cuando uno se da cuenta de lo excelente que era en lo que hacía entonces está este propósito de despersonalizar la ficción despersonalizar la narrativa que el autor se esfume de lo que se está escribiendo y por último el último propósito que tiene esta técnica es el de satirizar la existencia humana no sé si todos sabrán pero el Ulises este libro el Ulises de James Joyce tiene un paralelismo con la odisea de Homero el poema épico que quizás alguno seguramente haya leído hay un paralelismo entre la odisea y James Joyce y Ulises perdón y por qué este fluir de la conciencia lo que logra hacer es una ecuación hay una igualdad hay un paralelismo entre lo profundo que es la odisea y lo trivial lo cotidiano que es Ulises yo tengo una imagen para mostrarles también para que ustedes puedan entender esto cuando yo empecé a leer Ulises entendía esto del paralelismo entre la odisea y Ulises pero quizás no estaba totalmente consciente de por qué Joyce insistía tanto en que cada episodio tenga el mismo nombre que los episodios en 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 Homero entonces me sirvió un montón para mí por lo menos sentarme a estudiar esto y espero que les pueda servir a ustedes para que sea más fácil la comprensión cuando empecemos a leer ¿sí? porque nosotros tenemos la odisea de Homero y Ulises ¿no? tenemos este paralelismo que hay que todos los episodios que aparecen en la odisea los nombres Joyce los utiliza para sus episodios en Ulises ¿sí? y nosotros tenemos la odisea que es esta historia épica que personalmente es una de mis preferidas de la mitología griega en que vemos este esta odisea que realiza Ulises para poder retornar a su hogar que no sé si alguno recuerda cuántos años tardó no no los voy a poner en un lugar difícil lo tengo acá anotado pero tardó 20 años 20 ¿10? me dicen por ahí pensé que eran 10 pero bueno podemos chequear sí 10 tarda 10 tarda de Troya a Ítaca pero en Troya estuvo otros 10 en total son 20 que está fuera de su hogar bueno muchísimas gracias ahí por la explicación buenísimo 20 años y el que leyó la historia sabe que es una cosa de que quizás cuando está a punto de volver pasa algo y es una odisea tal cual lo dice el título entonces decimos bueno miren este paralelismo porque Ulises son todas estas páginas en un día de la vida de Leopold Bloom el 16 de junio de 1904 es un solo día entonces decimos ¿cómo hizo Joyce para hacer un paralelismo entre una historia que en el tiempo narrativo lleva 20 años y la otra historia es un día y cómo lo hizo a través del fluir de la conciencia porque en la odisea tenemos un viaje geográfico pero en Ulises tenemos un viaje mental tenemos un viaje que atraviesa los procesos mentales de los personajes y eso es lo que lo hace una obra de arte y si con eso no los convencimos de que de que les guste un poquito y de que tengan ganas de seguir escuchando Joyce no sé qué más decir porque realmente a mí me enamoró este hecho porque no porque siempre supe del paralelismo entre una historia y la otra pero terminé de entender que lo que hizo Joyce fue esto de analizar de atravesar un viaje mental con diversos personajes y eso es lo que lo hace excelente y también él tiene un esta historia también tiene un mapa que es en Dublin que vamos a atravesar a través de la historia vamos atravesando distintos lugares y vemos como el personaje va deambulando de un lugar a otro con distintos fines y propósitos pero el paralelismo está y es increíble y está realmente esta ecuación esto de de lo épico y de lo que aparece en la odisea que lo vemos reducido a la cotidianidad a la vida de un hombre de una mujer de los diversos personajes que aparecen en Ulises el 16 de junio de 1904 entonces realmente es algo para para celebrar y para seguir fomentando estas charlas para que podamos seguir aprendiendo sobre este hombre que yo yo personalmente creo que tengo que leerlo cinco veces más el libro y no me va a alcanzar la vida para poder terminar de entenderlo porque uno siempre descubre algo nuevo y es realmente impresionante bueno seguimos les prometo que me falta poquito algunas formas de representar el fluir de la conciencia porque bueno hasta ahora estuvimos viendo qué es esta técnica del fluir de la conciencia vimos el propósito que tenía Joyce de representar de por qué utilizó esta técnica de representar la conciencia de los personajes en sus escritos y ahora vamos a ver algunas formas de representar el fluir de la conciencia empezando por decir que es muy difícil representar con el lenguaje con la limitación que tiene el lenguaje las palabras las letras los puntos las comas la mente humana es muy difícil y eso es lo que Joyce quiso hacer en el Ulises y hay algunas formas que tenemos que él utilizó algunas son muy conocidas por muchos de ustedes seguramente porque todos acá venimos más o menos de el rubro de la literatura que tenemos bueno el monólogo interior que es una una técnica que se utiliza para representar el contenido psíquico de los personajes y obviamente que estos procesos mentales de la manera que se representan pueden estar en distintos niveles de la conciencia tenemos el monólogo directo y el monólogo indirecto que en el monólogo directo tenemos ese acceso directo a la mente del personaje el autor no nos damos cuenta que está siempre si está bien hecho después tenemos el indirecto que a diferencia del directo el autor está constantemente presente por eso generalmente está narrado en tercera persona es más descriptivo y está muchísimo más ordenado y secuenciado es como que el autor es una guía por la mente del personaje el lector es guiado por el autor para poder entender los procesos que atraviesa después tenemos los modos convencionales que es el autor omnisciente que es esta técnica novelística tradicional que encontramos más frecuentemente y después tenemos el soliloquio que quizás es un concepto que muchos conocemos del teatro que tiene que ver pero que en la narrativa también se utiliza que es mucho más ordenado comunica ideas y emociones ordenadas a una audiencia esa es la gran diferencia que siempre tiene en cuenta que del otro lado hay una audiencia y es de una manera una presentación formal de los sentimientos que tiene de la mente de esa persona hacia una audiencia de ese personaje hacia una audiencia estas son algunas formas de representar el fluido de la conciencia pero déjenme seguir explicando un poquito más bueno la pregunta que nos tenemos que hacer para poder distinguir qué tipo de de formas se está utilizando es qué rol ocupa el autor en el texto si yo veo que el autor no aparece entonces me doy cuenta que el monólogo es directo ¿sí? entonces yo lo que tengo que prestar atención es cuál es el rol del autor porque en la medida que esté presente o no me voy a dar cuenta de qué tipo de monólogo o modo de representar la conciencia está utilizando quizás en algún momento si hoy cuando leamos podamos encontrar algún ejemplo porque tengo varias cosas para decir ¿no? algunos otros ejemplos para dar en cuanto a otros temas tenemos también algunos recursos para controlar el fluir de la conciencia cuando hablamos del fluir de la conciencia justamente esta palabra de fluir tiene esta idea de que ustedes saben que los pensamientos fluyen van para adelante para atrás no hay un orden concreto establecido que vaya como las agujas del reloj a veces vamos para el pasado a veces vamos nos quedamos en el presente a veces vamos al futuro entonces hay distintos recursos que los autores utilizan para controlar este fluir de la conciencia y de esto vamos a hablar ¿cuáles son los dos problemas? hay dos problemas que se le presentan al autor cuando cuando trata de controlar el fluir de la conciencia una es la privacidad que todas las mentes son privadas y no siempre tenemos no siempre no tenemos acceso a la mente del otro entonces esto es una obra de artesanía del autor de poder establecer qué es lo que hay adentro de la mente de un personaje específico que haya creado y la naturaleza cambiante de la conciencia que es lo que hablábamos antes esto de que no es algo que es la conciencia no es algo que es fluido e ininterrumpido no siempre fluye y esto de que no hay un calendario no se sigue una estructura no se sigue un horario el tiempo no se limita al presente estos son los dos problemas de la conciencia y cómo los enfrentan los autores tienen tres tres recursos para controlar el fluir de la conciencia por un lado tenemos la libre asociación ahora voy a explicar cada uno el montaje de tiempo y espacio y por último los mecanismos de puntuación y otras tipografías la libre asociación quizás es el concepto que la mayoría de ustedes conocen yo me acordaba de ustedes perdónenme que yo de ejemplos de la actualidad pero me me acordaba del programa PH de podemos hablar que no sé si lo siguen haciendo pero hacían una actividad de libre asociación en que le pedían a los a los invitados que pensaran era una técnica de libre asociación entre comillas en la que decían una palabra y las las personas invitadas tenían que decir con qué asociaban esas palabras pero bueno vamos a verlo acá bajado a la literatura y a Joyce esta flecha representa la conciencia aunque el fluir de la conciencia tendría que ser una flecha toda así media desordenada porque la conciencia no es muy ordenada especialmente la mía el fluir de la conciencia la libre asociación funciona con la memoria como la base la memoria como la base y después tenemos los sentidos que son los que guían al fluir de la conciencia y la imaginación que es lo que garantiza la elasticidad que tenga el fluir de la conciencia entonces un personaje quizás está pasando por un lugar y empieza a asociar algo que ve con un tema completamente distinto al que estaba pensando por eso a veces es difícil y uno necesita la guía de alguien que sepa para leer Joyce porque quizás el personaje está atravesando está hablando de cómo se siente y de repente vio un animal un objeto un negocio y se pone a pensar en que tiene que hacer las compras y que se olvidó de la carne y que le pasó esto y le pasó el otro y uno solo cuando está leyendo dice pero por qué cambio de tema porque se utiliza esta técnica dentro del fluir de la conciencia se utiliza esta forma este recurso para controlar el fluir de la conciencia valga la redundancia después tenemos montaje de tiempo y espacio que esto es un término que se lo toma prestado del cine es un término cinematográfico que se utiliza para garantizar el movimiento la fluidez y la juxtaposición de distintas escenas la coexistencia de distintas escenas existen dos tipos de montaje un montaje es de tiempo que tiene que ver con el que el espacio se mantiene estático pero el tiempo no entonces ustedes acá tienen esta imagen en que hay una persona que está ahí pensando en un lugar fijo y yo quizás estoy en este lugar acá fijo pero estoy pensando en que el lunes tengo que hacer las compras y que la semana pasada me olvidé de pagar algo pero yo sigo estando en un lugar fijo por eso se llama montaje de tiempo estoy en un lugar pero mi mente está yendo a muchos otros lugares mientras que el montaje de espacio el tiempo se mantiene estático ¿sí? y el espacio no entonces como ven ustedes acá en esta imagen quizás yo estoy en movimiento yendo de supermercado manejando el auto y mi mente empieza a trabajar con distintos elementos que voy viendo que voy comprando un precio que me llama la atención un producto que me llama la atención un ruido que me interrumpe de mis pensamientos y esto es algo que Joyce lo utiliza y de manera muy particular en algunos de sus en varios de sus episodios en los que presenta a diversos personajes que atraviesan por un mismo lugar cerca de un mismo horario y nosotros vemos como él va jugando con estas estrategias que hace que los personajes y las existencias la vida de estos personajes de estos personajes coexistan y lo hacen de una manera increíble y justamente lo que hacen lo que hace este recurso es lo de es garantizar que se vea reflejada la dualidad de la naturaleza humana es la naturaleza dual de la existencia humana porque es realmente así la existencia humana nosotros no vamos por la vida solamente hablando hay millones de procesos mentales que nos atraviesan para que quizás digamos una palabra y esto es lo épico de Joyce que él haya logrado poner en papel esa existencia esta naturaleza humana y es el último punto porque una de las cosas que quizás hacen que sea un poco complicado o por lo menos para mí a veces cuando abro una página de Joyce digo y por qué aparece este símbolo y por qué aparece ahora un pentagrama y por qué me aparecen ahora cinco asteriscos y por qué esto está escrito como si fuera una obra de teatro y esto como si fuera un diario y uno se empieza a hacer preguntas bueno un recurso que Joyce utiliza para controlar el fluir de la conciencia son estos mecanismos que tienen que ver con la puntuación y otras tipografías ustedes tienen que tratar de imaginarse lo difícil que es poner por escrito poner en palabras la existencia humana y Joyce al utilizar estos mecanismos estos mecanismos estos asteriscos y tantas tipografías distintas lo que está tratando de hacer es mostrarnos visualmente a través del lenguaje la mentalidad la existencia humana la naturaleza de la existencia humana yo tengo un ejemplo para mostrarles y ya con esto voy a ir terminando lo que Joyce hacía era manipulaba el lenguaje y no solamente las letras los símbolos él yo pensaba fue un adelantado obviamente estos coincidían conmigo de que fue un adelantado a su época porque él se dio cuenta de que la lectura necesitaba tomar un cierta visual no solamente visualidad tenía que ser multidimensional porque nosotros cuando leemos a Joyce sabemos que no solamente estamos leyendo tenemos que saber leer escuchar y ver porque él apela a todos los sentidos y lo hace a través de las tipografías lo hace a través de palabras que no tienen sentido aparentemente como en este ejemplo si ustedes leen este que es un poco no lo voy a leer a menos que haya algún voluntario que Silvia lo quiera leer o alguien yo no lo voy a leer pero ya en la tipografía nos damos cuenta que es un que decimos uy qué quiso decir acá y lo que está tratando de representar Joyce es la naturaleza humana y lo que estaba pasando por la mente de 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 personaje y tiene que ver con traspasar lo escrito y que vos que uno pueda entender que Stephen acá es un que estamos tratando de llamar a alguien que tiene un nivel auditivo esta palabra y no se queda no no se queda en un nivel si me permiten la palabra no es un nivel chato es como si fuera uno de esos libros que cuando uno los abre salen un montón de imágenes tridimensionales bueno Joyce hizo eso pero con palabras y acá lo vemos expresado tenemos estas expresiones porque él está Silvia corregime porque no recuerdo bien pero él está fingiendo cómo sería una conversación por un cómo sería un gramofón los maté a todos por esa palabra pero un gramófono bueno gracias está fingiendo cómo sería cómo se escucharía una conversación a través de de este aparato y bueno en una situación específica que no viene al caso porque requeriría toda una explicación de lo que pasa antes y cómo se escucharía y se escucharía así algo así y estas últimas letras lo puedo ver si se las interese por favor por favor si no encontraba como unmute myself I'm sorry my familiar after me calling Steven in Glasnevin Cemetery Mr. Bloom muses on ways of keeping the dead in mind besides how could you remember everybody eyes walk voice well the voice yes gramophone have a gramophone in every grave or keep it in the house after dinner on a Sunday put on put on poor old great grandfather crack hello 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 I'm awfully glad crack awfully glad to see you again hello hello I'm awfully an intelligible language si es básicamente imaginar grabar la voz de alguien para que esa persona se mantenga en nuestra memoria que no estaba tan lejos de la realidad en esa época a principios del siglo XX es como un audio de whatsapp pero con interferencia exactamente y la idea es recordar él se imagina como uno podría recordar a alguien que falleció bueno algunas cosas no se pueden recordar pero la voz se podría grabar en esta misma página o en este mismo párrafo también se imagina que uno tenga dentro del cajón una banderita con una caña y que pueda sacar esa banderita si no está muerto todavía para avisar que está vivo y que lo vengan a sacar ese tipo de locuras ¿no? imaginar qué puede pasar después de la muerte ¿no? sí impresionante sí y además creo que lo que yo estoy tratando de mostrarles con este ejemplo es que yo marqué en rojo lo que está marcado en rojo es mío no es de Joyce que podamos entender cómo él trataba de transgredir las reglas convencionales del lenguaje para que podamos entender de manera realística cómo funciona la mente humana y totalmente al hacer esto lo que él le está dando al lenguaje es otro otro nivel porque nosotros entendemos que hay sonido nosotros cuando nos juntamos a leer Joyce lo hacemos escuchando porque justamente hay gran parte de lo que escribe Joyce que tiene que ver con lo auditivo pero justamente en este párrafo podemos ver cómo él trata a través de estos mecanismos del lenguaje de transgredir las reglas del lenguaje y poder plasmar la existencia humana porque esto es así como pensamos es así como pasaría por nuestra mente totalmente además del eco de Hamlet aquí cuando dice Steven tiene que ver con las escenas del fantasma de Hamlet claro Hamlet I'm my father I'm your father's ghost ¿no? este totalmente bueno estas dos sí impresionante realmente todo lo que se puede sacar de solamente unas palabras que seleccionamos acá y bueno creo que esto es lo que se aplaude y lo que admiramos y lo que nos fundamenta que este grupo de personas estemos hoy acá la grandeza de este autor de poder plasmar en papel nada más y nada menos que la conciencia humana y si alguno de ustedes todavía no leyó los invitamos seguramente hoy vamos a leer algo y sabiendo todas estas cosas quizás sea un poquito más fácil poder abordar a Joyce así que les agradezco la atención y y haberme escuchado muchísimas gracias a ver the options ok here we are bueno gracias Nicela muy interesante muy 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 interesante todo lo que comentaste yo quería hacer referencia a algunas cositas que que me fui anotando mientras que hablabas por ejemplo cuando hablabas de despersonalizar el autor no en los pasajes en los que él habla de Molly Bloom hay una hay un montón de anécdotas de Joyce proporcionadas por Frank Budgen que era amigo de Joyce y artista pintor y que fue un poco el testigo de la creación de Lulises y cuenta que una vez llegó a la casa de Joyce en Trieste en Italia y Joyce parecía estar muy cansado entonces Frank Budgen le preguntó si estaba cansado que había estado haciendo y Joyce le dijo que había estado escribiendo ocho horas sin parar que estaba agotado y Frank Budgen le pregunta escribiste mucho y Joyce le contesta dos oraciones y entonces la pregunta es por qué estuviste ocho horas para escribir dos oraciones y dice no, no, no no fue para escribir dos oraciones yo ya tenía todas las palabras pero no encontraba el orden adecuado de esas palabras o sea así de obsesivo era Joyce que podía estar ocho horas dando vueltas jugando con palabras hasta que encontraba el orden adecuado para esas palabras y con respecto a Molly Bloom que yo estoy de acuerdo Nicela es increíble lo que logra porque logra meterse adentro de la cabeza de una mujer y uno que se fascina con Virginia Woolf por ejemplo cómo ella puede producir ese maravilloso fluir de la conciencia de sus novelas por ejemplo de To the Lighthouse o Mrs. Jalloway Joyce logra meterse en la cabeza de Molly Bloom porque también obsesivamente Nora Joyce cuenta en su autobiografía que Joyce en cualquier momento le preguntaba qué estás pensando decime exactamente qué estás pensando ahora y ella tenía que responderle exactamente en ese momento qué era lo que atravesaba su cabeza y él se iba anotando todo y con toda esa información después de a poco fue creando el personaje de Molly Bloom que tiene como modelo a Nora es muy parecido es muy parecido a la forma de ser de Nora de su esposa nosotros siempre tratamos de comparar lo magnífico de Virginia Woolf con Joyce pero claro Virginia Woolf siempre escribió sobre mujeres más o menos como ella o sea Mrs. Jalloway era una señora de sociedad más o menos como ella más o menos de la edad de ella lo mismo que Mrs. Ramsey en To the Lighthouse en Alfaro más o menos de la edad de ella en cambio Joyce pudo producir el stream of consciousness de un intelectual Steven de una persona que era gourmet y interesado en estadísticas definiciones culturas exóticas como Bloom y una mujer sensual como Molly tres personajes totalmente diferentes y cada uno tiene un fluir de la conciencia totalmente diferente como el de estos tres personajes eso es lo maravilloso que él pueda imaginarse cómo estas tres personas podrían pensar y podrían imaginarse la vida interpretar la vida cada uno a su manera con respecto a los nombres de la odisea que también hablaste Nicela Joyce en su Linati esquema que ya vimos la reunión pasada él asocia un libro de la odisea o un pasaje de la odisea con cada episodio no es que le pone los nombres a cada episodio hay mucha controversia con eso porque muchos lectores dicen que sería mucho más fácil si cada capítulo tuviera un título no lo tienen nosotros tenemos que ir asociando cada capítulo de Ulises con un pasaje o con una historia de la odisea por eso hablamos de Eolo hablamos de los Lestrigonianos perdón si lo estoy traduciendo mal es Lestrigonians en inglés Penélope etcélemaco etcétera etcétera ¿no es cierto? pero no tenemos los nombres asociados directamente con cada libro de la odisea ¿no? ¿no?